Decir adiós fue difícil para mí, porque te quise desde que te conocí Estoy aquí pensando solo en ti, y tus recuerdos lo son todo para mí ¿De qué sirvió? Acuí verde es tuyo, acuí verde es tuyo Acuí verde es tuyo, acuí verde es tuyo Acuí verde es tuyo, acuí verde es tuyo, acuí verde es tuyo ¡Bravo! 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 Con todo respeto Me caía alguien solo porque pensé que me ibas a revelar hasta que lo botaste a la vacuna ¡Bravo! 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 ROBERT ¡Bravo! 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 Gracias.